Gracias a ustedes que continúan ahí conectados. Un saludo a nuestra gente de Villarriba, Arenoso, Guaraguau, bajo Yuna completo, que sigue nuestra sintonía a través de nuestra página web de Telenor.com, pero también un saludo distinguido y especial a nuestra gente del municipio de Las Guaranas, que está ahí pendiente. Un saludo a Lenín Campos, que se encuentra con un operativo montado en esa zona de Las Guaranas. Y a todos ustedes que están a través de esta cobertura, de la Semana Santa, Telenor 2023, formación e información para toda la nación. En este momento me encuentro con Brian Leak, nuestro querido amigo Brian Leak, del Intran, director provincial del Intran, está con nosotros en esta tarde. Bien, saludos, Joanny, saludos a la producción de Semana Santa 2023 de Telenor. Una programación excelente, que veo muy importante. El esfuerzo que ha hecho Telenor, tanto de manera informativa como de manera también educativa, con el asunto de facilitar el Canal 8, para que se pueda transmitir todos los procesos y ritos de la iglesia, para que toda la comunidad de la región nordeste y del país pueda participar, aunque no se encuentre en condiciones para asistir a dichas capillas, a dichas iglesias en sus comunidades. Bien, Brian Leak, esta mañana también estuvo por acá el señor Daniel Canela, miembro del Intran. En lo que respecta a la provincia Duarte, más concretamente, ¿cómo anda el operativo hasta esta hora de la tarde? ¿Cuáles detalles tienen ustedes en relación a este operativo Semana Santa 2023? Bien, mira, nosotros iniciamos el lunes con un operativo verificando el estado de todo el transporte interurbano que se iba a transportar, o iban a transportar pasajeros. Culminamos ayer y en el día de hoy estuvimos, en conjunto con la DGC, en la salida a Nagua y en la salida a Santo Domingo, verificando que se cumpla la medida dispuesta por el Intran de la prohibición de la circulación de vehículos de carga sin la autorización. Hasta el momento, se detuvieron esta mañana aproximadamente 6, 7 vehículos que contaban con su permiso, que entraron a la ciudad, pero por el resto, gracias a Dios, se ha estado cumpliendo la disposición y la situación en la provincia de Duarte hasta ahora se ha mantenido controlada con relación a los accidentes de tránsito. Se han reportado accidentes de motocicletas, pero gracias a Dios nada grave hasta el momento. Es evidente, es un amplio trabajo de las autoridades en conjunto, toda una planificación para evitar hasta ahora, hasta esta hora de la tarde, nada que lamentar en nuestra provincia de Duarte, gracias a Dios. La gente como que ha mantenido prudencia. Lamentablemente, los accidentes de tránsito siempre van como acontecimiento número uno, pues la gente, el desplazamiento masivo, la música, el alcohol, muchas veces se olvidan que el lunes hay que reincorporarse a las labores productivas. Pero desde el Intran, ¿qué otros elementos importantes son dignos de resaltar en este operativo? Bueno, mira, en la comunidad de la provincia de Samaná, específicamente en las terrenas, el Intran tiene un equipo, un personal especial, con grúas y otros materiales necesarios para la sermejenza que se puedan presentar en materia de tránsito en esa zona. Además de que a nivel nacional, el Intran ha estado disponiendo de todo su personal para que, junto con la DGC, hagamos cumplir lo que es el ordenamiento que se ha hecho de la circulación de vehículos de carga, además de hacer un chequeo esporádico de los vehículos que están transitando por la vía para ver si andan con todo lo que se establece para esta fecha, dígase un kit de seguridad con sus neumáticos en condiciones, que anden con su cinturón de seguridad, que anden con su respuesta, con todo lo que se necesita para evitar cualquier tipo de accidente o mitigar cualquier situación que se pueda presentar en el transcurso de un viaje en esta Semana Santa 2023. ¿Cómo han preparado la logística desde el Intran en lo que tiene que ver con el retorno de los vacacionistas a partir del domingo de resurrección? Bueno, como te digo, mira, sabes que el domingo de resurrección va a ser un día sumamente pesado en materia de tránsito. En el día de ayer, incluso en el día de hoy, se ve el flujo vehicular que es bastante amplio en las salidas de la ciudad, personas vacacionando, pero el Intran, con las medidas que ha dispuesto, entendemos que los vehículos que más entaponamiento pueden causar y que más peligrosidad pueden dar a las vías van a estar retringidos, por lo que se estima que en conjunto con el personal que se tiene en las vías, buscando de que las personas anden a la velocidad correcta, además de que anden en condiciones óptimas en su vehículo. Eso va a ayudar a mitigar la tasa de accidentabilidad que puede haber en este fin de semana de retorno a casa. Bien, finalmente vamos a una exhortación por parte del Intran a toda la población. Hoy Viernes Santo, mañana todavía Sábado Santo y el Domingo de Resurrección, aún quedan dos días completos de operativo para las autoridades. Bien, mira, nosotros queremos llamar a toda la población a que este tiempo de Semana Santa 2023 conectemos con Dios. Luego de un tiempo prácticamente clausurados en casas, trancados, sin poder salir a disfrutar, tenemos que analizar mucho, tenemos que analizar nuestra vida, tenemos que ver dónde hemos estado fallando y en qué podemos mejorar como seres humanos. Creo que esta es la oportunidad idónea para que todo el dominicano, para que todo ser humano pueda conocer su interior y pueda buscar dentro de sí cuáles son las situaciones y buscar la paz y buscar resucitar este Domingo de Resurrección con Cristo. Aquellas personas que han salido a vacacionar, esperamos que conduzcan con prudencia, que el Domingo Santo o el día de mañana, si retornan a sus casas, que eviten el consumo de alcohol, al igual que conduzcan a una velocidad prudente para evitar cualquier tipo de accidentes en las vías y que tanto ellos como los demás que andan conduciendo o que andan en las vías de nuestro Estado puedan regresar con seguridad, invitar a la familia en el que el día de mañana visite obviamente la iglesia, a la misa de resurrección, para que puedan encontrarse y puedan el Domingo resucitar en Cristo. Muchísimas gracias a Brian Lee con este hermoso mensaje para toda la población franco-macorizana, la región y el país que está atento a esta cobertura. Nosotros le invitamos a ustedes a sintonizar el canal 10 de Telenor, pero también nuestra página web de Telenor.com para que puedan continuar dando seguimiento a esta cobertura todo el día, todo el día. Desde ayer estamos nosotros aquí y continuaremos hasta el domingo. Cobertura total en las diferentes demarcaciones del país. Hablamos de Duarte, Hermanas Mirabal, Dagabón, Montecristi, Samaná. También tenemos a la provincia de María Trinidad Sánchez. De manera que le invitamos también a seguir todas las informaciones a través del Facebook de Telenor. Todos los cortes noticiosos están ahí para que no se pierda usted ni un tantito de todo el contenido que estamos compartiendo este Viernes Santo con todos ustedes. Yo de inmediato, y gracias a Brian Lee por estar con nosotros, paso al set principal con Miguel Montilla y Ramón Antigua.